Insiste Andrés Manuel López Obrador en que el PRD debe darle respuesta a su petición de licencia que sigue vigente. Porque no se ha reunido todavía el Consejo, yo pedí licencia porque no estoy de acuerdo con el contubernio que tienen los dirigentes del PRD, los dirigentes nacionales del PRD, con Felipe Calderón y con el PAN. En espera de la respuesta, aclaró que él ya inició su nuevo movimiento. Yo ya estoy en libertad porque estoy dedicando todo mi tiempo a la construcción del movimiento de regeneración nacional. Dijo que no peleará con Marcelo Ebrard. Se van a quedar con las ganas los adversarios que quieren vernos divididos. En el Estado de México ya se concretó la alianza. Ya se anda frotando las manos Salinas, Calderón, Peña Nieto y el Vester. Para las elecciones del Estado de México, él sigue pensando que Alejandro Encinas deberá ser candidato de la izquierda. Lo ideal también sería, lo aclaro, que el candidato fuese Alejandro Encinas. Pero él está reflexionándolo, lo está pensando. Lo que ha dicho con mucha claridad es que no va a ser candidato a la gobernatura del Estado de México con el PAN. Dijo que en Michoacán el PRD y sus candidatos recibirán todo su apoyo. Vamos a estar en Michoacán y desde luego que vamos a apoyar porque aquí no se va a ir con el PAN y con el PRI. El PAN y el PRI son lo mismo y son lo mismo también por la inmoralidad que representan. Me refiero a los PRIistas, a los panistas de arriba porque yo respeto mucho a los PRIistas y a los panistas de abajo. Andrés Manuel López Obrador se reunió en Morelia con simpatizantes de su movimiento. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV.